Y, este, me presento, mi nombre es Jonathan Andrade, también visitante, facilitante de Guadalajara, Jalisco, y pues con el gusto de estar expandiendo la enseñanza metafísica aquí en la ciudad de Querétaro. Bueno, y me toca hablar a mí por lo que es la ley de la fe, que, pues, básicamente, en estas frases o palabras, viene algo muy interesante, que es fe, pero también es lo que es la ley. Y, no sé si conocen lo que es esta semillita a que pertenece. Mostaz. ¿Y qué tan grande es la semilla de mostaz? Pequeta. Pequeña. ¿Y cómo se dice que si nuestra fe fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le diría a una montaña, que se moviera de este punto a otro, verdad? Entonces, debemos de considerar que si tan solo este pequeño semilla puede mover montañas, imagínense si nuestra fe creciera todavía mucho más. Y aquí vamos a hablar de la ley de la fe. Aquí, principalmente, ¿qué entendemos por ley y qué entendemos por fe? Recuerden que esta actividad, pues, es participativa y puede levantar su mano quien guste participar. ¿En lo que uno cree? ¿Ok? ¿Alguien más? La fuerza del espíritu. ¿La fuerza del espíritu? ¿Alguien más? Creer en lo que no se ve, o sea, por ejemplo, sabemos que existe Dios, no se ve, pero sabemos que existe, y creemos en Él y a Él abogamos para lo que nosotros requerimos. ¿Ok? Bueno, más o menos lo mismo, es como una creencia que no se discute, o sea, es una certeza, una creencia que es una certeza. Ahí está un punto muy interesante que dice, la certeza. La certeza de algo, ¿verdad? De que tenemos el conocimiento de que sí o sí se da. Y también tenemos lo que es la ley, que podemos entender como ley. Algo que ya está hecho, ¿no? Algo que está establecido. Y en este caso, hablamos de leyes superiores. Hay una ley también que vamos a hablar más en un momento más, que es la ley de correspondencia. Dice, como es arriba, es abajo. Y los que ya conocen un poco más de metafísica, recordemos que tanto la ley, o bien conocido también como un principio, es parte del rayo azul, que es el primero de siete rayos. Y la fe también es parte del primer rayo. Y básicamente entonces entendemos que la fe es una convicción, una certeza de que algo se va a concretar. Tanto creemos o aportamos nuestra energía en ese asunto, que sabemos que sí o sí se va a dar. Y fe simplemente en palabras más, por darlo a entender de otra manera, o en sí lo que realmente es, es Dios. Dios es ley y Dios es fe, ¿verdad? Dios es un principio y es el primero en obedecer ese principio. Entonces tenemos que concienciar lo que es la ley de la fe. Y tenemos aquí nuestra presencia divina, que es lo que realmente somos, nuestra presencia yo soy. Aquí quiero darles a entender, con esta imagen, que Dios está dentro de cada uno de nosotros. Dios es la presencia yo soy, la presencia individualizada de Dios. ¿Y quién es yo soy? De hecho, su nombre lo dice, ¿verdad? Yo soy. Entonces, ¿quién es Dios? Dios soy. Yo soy. Todos somos, yo soy. Y aquí está donde tanto la ley, el principio, la fe, el yo soy, al final de cuentas somos, es Dios dentro de nosotros. Y lo tenemos que entender de esa manera para poder manifestar cosas positivas. Y aquí vemos esta tabla que nos habla de los aspectos de Dios y que vemos en esta parte principal que es del rayo azul. Y hay rayos que le siguen a este rayo. Y aquí vemos lo que es la fe, que está en el primer, de los primeros aspectos. Es decir, si no tenemos la fe, o bien también la voluntad, la fuerza, pues no podemos iniciar algo. Entonces, si ustedes no tienen fe en algo, ¿creen que se va a lograr o no? No. Tenemos que tener la convicción, ¿verdad? Tener esa conexión. Hablaban hace rato de la religión, lo que te religa, lo que te relaciona con Dios. Entonces, tenemos que tener esa convicción de que Dios nos escucha. De que somos hijos de Dios. Y que esa energía está más cerca que nuestra propia respiración. Y aquí vemos también el principio, que se puede interpretar también como ley. Un principio, de hecho, estos son los principales principios de Dios. De los aspectos de Dios. Y el principio, que es como inicia todo. Todo inicia con un principio. Es decir, todo inicia con la ley. Y aquí vemos la ley de la fe. Fe, pues, como lo acaban de mencionar, dice, fe es tener seguridad de que solo lo bueno te va a suceder. Te va a venir. Tienes que vivir. Es la certeza de que se está, lo que se espera. Solo lo bueno. La convicción de que te va a venir lo que estás decretando y necesitas tener. Otro punto clave es darnos cuenta, saber qué es lo que necesitamos. Yo quiero un negocio. ¿Qué tipo de negocio? Que me haga bien. Que no lo sienta principalmente que es un trabajo. Que es como una actividad, como un hobby. Y necesito primero saber cómo voy a desempeñar. Y una serie de pasos, ¿verdad? Pero ahí tenemos que tener esa certeza, esa convicción de que se puede dar porque tenemos esa naturaleza misma de Dios. Nos habla Rubén Sedeño en el libro de Dinámica Espiritual de la glándula pineal, que creo que la mayoría o muchos conocemos esa glándula, que también es conocida como el tercer ojo o bien el Ajna Chakra. Y Rubén Sedeño nos dice, cuando se activa este chakra, no hay nada más que ir a buscar a ninguna parte. Se sabe todo. Desaparece el buscador y lo que está buscando. El observador y lo observado. Desaparece la duda y, por lo tanto, el conflicto. Aquí nos dice eso que tenemos que darnos cuenta y mirar hacia adentro. Tenemos que tener ese tercer ojo. Esa y tercer ojo, en ese sentido, habla de conocernos porque, de repente, ¿cómo está su fe de ustedes? ¿Cómo está la fe del mundo? ¿Qué es la fe? ¿Qué es la energía? Tenemos que conocer esa energía, tener ese conocimiento y dónde está en nuestro interior. Metafísica es todo aquello que existe, mas no se ve ni se toca, aparentemente, ¿verdad? Pero yo, hablando ahorita de que la fe es metafísica porque no se ve ni se toca, mas sin embargo existe, pero yo creo que cada uno de nosotros, de algún punto, ha tenido algo, una situación, donde le echó todas las ganas, toda la fe, toda esa conexión con Dios. Y yo me atrevo a decir que casi casi la tocaron, la sintieron. Es una energía que tenemos que sentir a cada momento para que se manifieste todas estas situaciones. Aquí vemos que también la Biblia nos menciona un punto importante de la fe, donde aquí recordemos que es el rey David contra el gigante Goliat. Y la piedra representa lo que es la fe. ¿Y dónde se la aventó a Goliat? ¿Qué ustedes consideran que nos dice esto en esta parte de la Biblia? ¿Qué consideran? No importa qué tan grande sea el obstáculo. No importa qué tan grande sea a esa cosa negativa, ¿verdad? Si tienes fe, puedes triunfar. ¿Y por qué justamente le da aquí, en esta parte? Acuérdense que hay otra ley que se llama todo es mente. Y todo empieza desde la mente de lo negativo. Entonces, tenemos que quitarnos todo lo negativo para poder así continuar en ese camino de fe. Si quieren lograr algo, tenemos que conectar. Entonces, esa simbología de aventar una piedra, una fe en el entrecejo, donde podemos activar esa cuestión, esa conexión, esa observación, esa fe. ¿Y qué es la fe? Como decía, que es la certeza, la convicción de todo lo positivo, todo lo bueno que pueda venir a nuestras vidas. Entonces, principalmente, tenemos que hacer en ese sentido. También nos habla en la cuestión del apóstol Pedro, donde, de hecho, Pedro hace referencia a una piedra. Y que también, de hecho, el Maestro Jesús hablaba, en este caso, de que es como empezó a edificar su templo, ¿verdad? Que con una piedra, edificar. ¿Cómo podemos edificar un templo con suficiente fe? ¿Y cuál es tu templo más sagrado? Tu ser, tu interior, tu yo soy, lo que tú quieres. Cada día, tal vez, cada uno de nosotros nos miramos al espejo. Y vemos un monito, una monita por ahí, pero, en realidad, somos algo mucho más. De hecho, Rubén Sedeño nos facilita lo que es esa imagen de la presencia de yo soy para darnos una idea de lo que realmente somos, que es cuerpo, alma y espíritu. O transmutar la personalidad, ¿verdad? Que vamos a verlo más adelante ese tema. Pero debemos de saber que somos algo mucho más de lo que vemos día a día en el espejo. Que ni siquiera una imagen de lo que nos pueda venir a algo a la mente es lo suficiente, grande, magnánimo, a lo que realmente podemos encontrar en eso. Entonces, esa es la cuestión de la fe. Y nos dice, la fe está representada entre los discípulos de Jesús por Pedro y su actitud en cuanto a su maestro, que es un recuento de cómo puede ser la fe en nosotros. Unas veces fuerte y convincente, y otras dudosa, como cuando Pedro negó al maestro Jesús. Creo que son palabras fuertes y que en algún momento, pues, vas hasta una calle oscura y tenemos que quitarnos ese cliché o ese mojón donde, si te vas por ahí, pues, te puede pasar algo. O sea, ese es la cuestión divina. Es lo que tenemos que trabajar. Si es un asunto de salud, tengo que conocer el tema salud o el rayo verde. Es un tema de fe, el rayo azul, de fuerza, de voluntad, de fe suficiente. Es el conocimiento. Yo creo que si tú quieres algo y de verdad lo quieres y te alegra y te hace feliz, o sea, ahí ya hay un sentimiento, ya no hay una fe. Pero esa fe se va a manifestar con tus acciones. Entonces, yo creo que si tú quieres lograr algo y tienes esa fe y buscas la manera, vas a encontrar las cosas y las cosas que se te van a dar y lo vas a lograr de alguna manera. Por ejemplo, falta de dinero, yo tengo fe y yo voy a ganar dinero y voy a hacer dinero, pues, esa fe me va a llevar a hacer ese dinero, a buscar esta manera para hacer ese dinero. Yo digo que va de la mano. O sea, no solo es esto, también son las acciones y la manera en que lo estamos. Poner todo en acción, exactamente. Y aquí el punto de la fe, lo que puedo aportar, de alguna forma, es cómo está tu relación con Dios. Lo hago mucho hincapié, porque hay personas tal vez hasta aquí adentro y le quito poder, pero hay unas personas también allá afuera que no tienen fe. Creen en las cosas malas, creen en las cosas que se les ha hecho creer por mucho tiempo, y luego lo vamos a cerrar torda. Pero cuando tú tienes esa conexión, sabes bien que es una relación tuya con Dios. Y a la vez se hace, cuando tú tienes toda esta fuerza, el conocimiento se hace para toda la humanidad. Entonces, ¿cómo está? Yo creo que debemos preguntarnos primero, ¿cómo está nuestra relación con Dios? Lo comentaba también Romana hace rato de, pues somos hijos de Dios. Es un buen padre, como un buen padre en la tierra. Nos va a dar lo mejor. No nos va a dar ni una serpiente, ni un alacrán, ¿verdad? Nos va a dar todo lo mejor. Y si tú tienes esa certeza, esa convicción, nada ni nadie te lo puede quitar. Es hacer tesoros en los cielos, donde nadie te los podrá hurtar. Y es metafísica. Es la energía de la verdad. Dice, todo tiene una solución. Debes tener fe en las cosas para que se mejoren y se agranden y crezcan lo que comentábamos, ¿verdad? Y hay un decreto que dice, no sé si les gusta que lo hagamos. Sí. Dice, tengo fe en mi propia fe. Tengo fe en mí. Tanta fe como para creer que tengo fe para mover montañas. Gracias, padre. Y si les parece bien, volvemos a hacer este decreto, pero con ese estado de conciencia. Primero, del rayo azul, que es fuerza. Y, sobre todo, tener esa relación, sentirlo desde el alma, desde su pecho, como ustedes se manejen, para con esa relación con Dios. Y decimos, tengo fe en mi propia fe. Tengo fe en mí. Tanta fe como para crecer. Tengo fe para mover montañas. Gracias, padre. Y, pues, para finalizar esta actividad, hay algo muy interesante que es gracias, padre. Porque antes de recibir, antes de que se manifieste, da gracias, como si habéis recibido y recibiréis. Es un acto de fe. Las gracias es parte del rayo rosa del amor, gratitud. Pero también es un acto de fe. Si tú necesitas algo, si tú requieres algo, una situación se resuelva, di gracias, padre. Es como el maestro Jesús multiplicó panes y muchos alimentos y muchas situaciones porque dio gracias antes sin haber recibido y recibió. ¿Dudas, preguntas o aportaciones? Gente, que en cuestión a lo que comentaba la señora, como dicen ellos, por ejemplo, que piden, pero no ven a veces los medios por donde vengan. Y, como decía la señorita, fíjate, ¿qué me pasó? Que yo dije, me gustó tanto un lugar, dije, yo tengo que tener una casa aquí. A mí me gusta este lugar. Y la quiero en una zona comercial porque el día que yo tenga un negocio yo no voy a pagar un solo centavo de renta. A los dos años, de que yo, este, dije eso, lo visualicé y todo, se dieron las cosas. Totalmente así como yo las había dicho. Y ahorita, gracias a Dios, este, y no trabajo, yo no tengo un trabajo de, de que tenga así un sueldo, ¿sí? O sea, casi por lo regular siempre me he dedicado al hogar. Este, y aún así, gracias al padre me ha dado muchas cosas que yo ni por hecho las daba. Y yo he notado que a partir de ahí, todo lo que yo deseo, que si es para mi bien, también tengo que estar consciente. Si es para mi bien, se me va a dar y si no, no se me va a dar. O sea, yo estoy consciente de eso, ¿sí? Y ya ahorita también, por ejemplo, yo dije y prometí que si ese lugar era para negocio, iba a ser algo constructivo. No iba a poner nada que le hiciera daño a nadie y esa es la meta ahorita que traigo, sí, este, que no, no se va a hacer nada, le haga mal a nadie, sino algo de beneficio para la comunidad. O sea, y es lo que traigo ahorita, en plan, primero Dios ya casi está a punto de terminarse, pues, el proyecto que se está haciendo. Y a mí me ha regalado muchas cosas muy buenas del padre, muchas que quizás hasta antes de que yo llegara a este lugar ya las estaba recibiendo, pero no me daba cuenta. Y ahora con todo esto veo que ya se está concretizando todo y no, ahí está la fe, pero también yo estoy consciente que si no es lo correcto para mí, no se va a dar. Y como decías, por libro del video tenemos que elegir, tenemos que elegir lo que queremos en la vida. Y ahorita hablamos de cuestiones materiales o económicas, de ese tipo de éxito financiero tal vez, pero la fe va básicamente de esto, pero también va a algo mucho mayor. Y reitero, es una conexión que se supone que debemos estar, bueno, debemos estar conscientes más bien de esta relación que tenemos con la vida. Llamamos vida, energía, Dios o como le quieran llamar, pero es esa conexión que de repente la humanidad llega a olvidar por algún asunto. Y esa es la cuestión, tenemos que recordar lo que realmente somos. De hecho, este seminario no es casualidad que estamos acá. Es la fe de los presentes y de los que aún no llegan y de los que van a llegar. Es la fe que tienen, no en uno porque uno va y viene. Los libros son material de apoyo. Pero realmente es la conexión que tienen ustedes con la vida. Cada uno quiere decir, ya esto no lo quiero, o esto sí lo quiero, o yo sé que hay algo más. Entonces, esa es la cuestión que se está despertando el interés en conocer la verdad. Y la fe los trae hasta acá. Y como dicen en metafísica, la metafísica es religión y es ciencia. Religión porque te relaciona con Dios. Te religa. Pero es ciencia porque esto es comprobable. Y no puedo decir ni yo ni nadie, es que esto es así. No, dice Connie Méndez. No creas todo, no hagas lo que hasta ahora. Creerlo todo porque sí. Tú pruébalo y compruébalo. Pero ahora estamos acá expandiendo, primero Dios y con la voluntad de Dios, esta enseñanza y es un fruto de una fe. Que ustedes le pidieron al universo simplemente. A ustedes mismos. Y que esto, que llegue para acá y se expanda todavía mucho más en Querétaro y en otras ciudades, primero Dios. Gracias, padre. Gracias, padre. Bueno, pues hasta acá mi participación por el momento. Y pues pasamos a la donación, ¿verdad? Yo te voy a preguntar. Sí, dime. La primera vez que están aquí en Querétaro, ¿ustedes están dando alguna plática sin especial? Al menos yo sí. Ya ha estado, ¿verdad, Román? Yo aquí vivía, perdón. ¿Y por qué viviste? Pero sí había venido. No, pues vivía a los 11 años. ¿Sabes? Sí había venido. Francis. Francis había estado acá con Lalo. Hace algún tiempo. Sí, pero no habíamos vuelto a, ni habíamos, hasta ahorita es la primera reunión que estamos haciendo acá. O sea, de los grupos que a mí me corresponden, es la primera reunión. Y justamente por eso dije, ah, pues ahí tengo familia, tengo a mi padrino y todo. Va a estar muy sencillo. Pero eso. Bueno, gracias. Bueno, pues vamos a pasar a la actividad de la donación, que también, de hecho, podemos activar la provisión divina. Y a su vez, tener esa fe, esa convicción de que esto se da, se me yonifica. Y, pues, tener la certeza también de la provisión de dinero y de toda cosa buena para nosotros, para que se expanda también, se nos unifique a nosotros, para que esto se pueda establecer acá. Y de todo lo que necesitemos, no solamente de dinero, de salud, tener la fe, la provisión divina de salud, de inteligencia, de sabiduría, de amor, que es otro tema también interesante. Pero podemos tomar nuestro donativo a la altura de nuestro pecho y podemos, como ustedes gusten, con los ojos abiertos o cerrados, visualizar cómo de nuestra presencia divina, comienza a bajar una energía de color oro rubí, que es de color naranja, rojizo, y nos va impregnando de provisión divina, de dinero, comida, sustento, y de toda cosa buena. Sientan toda esa energía, cómo se impregna en su cuerpo físico, su cuerpo mental.